Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender un pequeño truco de cómo voltear o girar el escritorio o la pantalla de tu Windows 10 sin duda alguna para mí en la época de universidad fue uno de mis trucos favoritos pero en esta oportunidad también vas a aprender a qué hacer si es que pasa esto no si es que alguien a propósito gira el escritorio de tu computadora bien vamos a comenzar con esto y yo les voy a enseñar dos métodos diferentes ok uno es con configuración y otro es con combinaciones del teclado vamos primero miren con configuraciones vamos a dar clic derecho en cualquier parte acá de nuestro escritorio clic derecho y vamos a ir donde dice configuración de pantalla un clic acá miren les va a saltar la siguiente las siguientes opciones y vamos a buscar vamos a buscar esta que dice orientación de la pantalla ok así de rápido y así de fácil nosotros podemos voltear o girar la pantalla no un clic acá miren yo le voy a dar horizontal volteado le voy a dar un clic horizontal volteado y automáticamente como pueden observar ya se volteó no acá nos hace un conteo miren acá nos hace un conteo de 15 segundos si en 15 segundos tú no le das un clic donde dice conservar cambios entonces miren va a volver a su estado normal no ya nos acaba de voltear nuevamente le voy a dar un clic y le voy a dar en vertical y miren nos está contando 15 segundos para que nosotros podamos prácticamente guardar los cambios tenemos que darle un clic acá donde dice conservar cambios bien de lo contrario tenemos que esperar que pasen los 15 segundos este es el método con configuración sin embargo miren tenemos la forma más rápida y sencilla de conseguir girar la pantalla de tu escritorio con la combinación de tecla no pero pero es probable miren acá son las combinaciones es probable que este truco cambie en función de la tarjeta gráfica de cada ordenador no les aseguro que funcione en todas las computadoras pero podemos probarlo miren en laptop funciona con la tecla al gr y control y las flechitas no miren en laptop acá tengo mi teclado funciona con esta tecla al gr control y presionando ya sea la flecha a la izquierda o la flecha hacia abajo a la derecha o arriba para volver a la normalidad no en algunos casos yo he visto miren y he visto también que funciona solamente presionando la tecla al gr y las flechitas y hacia la izquierda abajo derecha o arriba bien esto es con función a la laptop en si tienes perdón si tienes una computadora de escritorio una pc de escritorio la combinación cambia ok la combinación cambia es de la siguiente manera no vas a presionar la tecla control luego vas a presionar la tecla alt y la combinación de las flechitas no y hacia la izquierda a la derecha arriba o abajo bien esta combinación te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo para que lo pruebes y veas si funciona ok me comentas para ver qué pasó si pudiste lograrlo con la configuración o también con la combinación de teclas bien conmigo será hasta acá no te olvides de comentar este vídeo si es que tienes alguna duda y por supuesto suscríbete al canal el tío tec nos vemos hasta la próxima y